Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu tendrán Queridos hermanos, en este domingo decimoquinto durante el año Nos reunimos alrededor de la mesa del Señor Convocados por Él La palabra del Señor viene hoy a nuestro encuentro Es la semilla en la que reside el poder de transformación Es el poder y la fuerza que realiza la salvación que anuncia Por lo que rechazarla significa el negarnos a ser salvados Y esta palabra nos exige, para que realmente dé fruto El preparar nuestra mente y nuestro corazón Recibiéndola, meditándola y obrando conforme a ella Especialmente, este domingo Damos gracias a Dios Por estos tres años de camino recorrido De nuestro obispo Monseñor Gabriel Bernardo Barba De nuestra diócesis de San Luis Comenzamos esta celebración cantando Ven hermano y cántale a Cristo A ese Cristo joven que un día nos revivió Hace tu amor Hace tu amor una plegaria O un simple canto alegre Que el Señor escuchará Ven aquí Canta ya No te olvides tú De Cristo Piensa que En la cruz Por nosotros Él se dio No te alejes Del camino Del camino Marcado Que Cristo Ha señalado Para acercarnos A Él Devuélvele Con fe Inquebrantable Ese amor Incuestionable Que nos ha ofrecido Él Ven aquí Canta ya Canta ya No te olvides tú De Cristo Piensa que En la cruz Por nosotros Él se dio En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté y permanezca siempre con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Al comenzar la celebración de esta Misa En primer lugar Como siempre lo hacemos al inicio de cada celebración eucarística Miramos hacia nuestro interior Y pensemos En qué deberíamos pedir perdón De qué debemos pedir perdón a Dios Para que con un corazón reconciliado Celebremos esta Misa Tú conoces La dureza En mi sentir Y la terquedad Que hay en mi corazón Son las cosas Que me alejaron De ti Señor Hazme renacer En tu amor En tu amor Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Oh Señor No importa la edad Que tenga Tú no la tienes En cuenta Déjame nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que has dicho Que hay una gran fiesta En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que perdonas A quien mucho ama Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios Que es todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Y en la tierra Paz a los hombres Te ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracia Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú Que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestra Suplica Tú Que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú Eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la Gloria De Dios Padre Gloria a Dios En el Cielo Y en la Tierra Paz a los Hombres Y en la Tierra Paz a los Hombres Que Ama El Señor Amén 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 Oremos Señor Dios que iluminas a los extraviados con la luz de Tu Verdad Para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos La gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre Y comprometernos con todas sus exigencias por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que siendo Dios, viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén En este momento da comienzo la liturgia de la palabra Y en la primera lectura, tomada de Isaías, contemplamos este pasaje del Antiguo Testamento Que es un verdadero himno a la potencia creadora de la palabra de Dios que anuncia salvación Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él Sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar Para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come Así sucede con la palabra que sale de mi boca Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero Y cumple la misión que yo le encomendé Palabra de Dios Te alabamos Señor La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales La semilla cayó en tierra fértil y dio frutos Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones La blandas con aguaceros y bendices sus brotes La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Visitas la tierra, la haces fértil Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo Todos ellos aclaman y cantan La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto La visión cristiana del mundo es profundamente optimista Todo lo que hay de trágico y doloroso en la historia humana Es considerado como dolores de parto en orden A alumbrar un mundo mejor que éste Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente No pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios Ella quedó sujeta a la vanidad No voluntariamente, sino por causa de quien la sometió Pero conservando una esperanza Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción Para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclamemos al Señor en su palabra Que en el Santo Evangelio nos manifiesta Cómo ella germina según el terreno en que cae Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él. De manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida. Porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y se han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda, y no se conviertan y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no pueden dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, las lecturas de este día domingo nos llevan la atención a reflexionar acerca de la palabra. Muchas veces recuerdo que cuando nosotros decimos la palabra, en primer lugar, a quien tenemos que tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón es a Jesús. Y en esto echemos mirada justamente a la palabra de Dios, no lo que dicen las Escrituras en el Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Es lo que nosotros usamos para comunicarnos. Nos vamos comunicando por medio de la palabra. Es un vínculo de comunicación entre personas. Y Jesús es ese vínculo de comunicación entre Dios y los hombres. Es el que Dios envía justamente para la salvación. Y ya en Isaías, en el Antiguo Testamento, pensemos que Jesús perfectamente podría haber rezado alguna vez con este texto, por ejemplo, de Isaías, de hecho, en los Evangelios, cuando cita que Jesús lee en una de las sinagogas, cita una de las lecturas del profeta Isaías, otro texto, no este. El de hoy dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecha germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así sucede con la palabra de mi boca. No vuelve a mí estéril. Así como la lluvia rega y produce la vida y la fertilidad, de la misma manera la palabra de Dios necesariamente siempre va a ir provocando la vida y la necesitamos como alimento divino. Y tener esta certeza de que la palabra de Dios siempre va a tocar nuestros corazones, salvo, salvo que por una libertad mal usada convirtamos nuestros corazones en corazones de piedra, donde nada oímos, nada escuchamos, nada nos dice, como si la palabra no fuera para nosotros, que no le cerremos las puertas a la palabra. Por eso que tomando, haciendo memoria de esta primera lectura de Isaías, que bueno sería que la palabra de Dios tenga cotidianeidad en nuestras vidas cotidianas, en el ejercicio devocional y de fe de todos los días. Muchas veces, en muchas casas, tienen la costumbre de rezar el rosario, de rezar una novena, o de hacer tal o cual oración por la fiesta de algún santo. Bueno, hay muchas devociones que podemos ir teniendo y todas nos van ayudando a ir viviendo la fe, pero sin duda incorporar a nuestra vida la lectura de la palabra de Dios, el incorporar en nuestra vida lo que llamamos la lexio divina, que todos los días podamos leer un texto. Puede ser el texto del Evangelio de cada día, eso sería una buena compañía, y leerlo con tranquilidad, leerlo en silencio, entonces leer el texto y también en algún momento pensar, bueno, ¿qué dice Dios en ese texto? En otro momento, ¿no? En un segundo momento. ¿Y qué me dice a mí este texto? ¿Y a mí este texto qué me lleva a hacer? ¿En qué puede iluminar mi vida? ¿En qué yo puedo cambiar de acuerdo a este texto? Ese juego de la palabra, ¿no? Dejar de que Dios me hable, dejar de que Dios me cuestione, dejar de que Dios me lleve a la acción. En definitiva, tiene mucho que ver con la lectura del Evangelio de hoy, ¿no? Esta parábola del sembrador, dejar que Dios haga la siembra, pero claro, la siembra no siempre cae de la misma manera, no siempre tiene un buen fin, no siempre llega a un buen fruto. Jesús les explicaba justamente a los apóstoles para que no pase como aquellos que no comprenden, que no conocen, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, dice Jesús, ¿no? Tienen tapados los oídos, tienen cerrados sus ojos, tienen ojos que no ven, oídos que no oyen. Esto que dice Jesús, ¿no? Para ese pueblo que ha endurecido el corazón. Yo puedo ser parte de ese pueblo, yo puedo ser parte del que, bueno, ya estoy acostumbrado a decir esto, y a lo mejor con mucha liviandad juzgo a los demás, pienso en los demás, condeno a los demás, y por casa cómo estamos, ¿no? ¿Y yo qué estoy viviendo? ¿Y yo cómo lo estoy viviendo? ¿Y a mí qué me dice? ¿Y cuáles son los frutos? Porque los árboles, en definitiva, se los conocen por sus frutos, y los frutos son los que hablan. Podemos decir muchas palabras, podemos ser muy convencentes, podemos ser muy elocuentes, pero ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? Y sin duda, las obras son los mejores discursos, las palabras son, si no están acompañadas por las obras, son como campanas huecas. Que nuestras obras sean, entonces, los que manifiesten nuestros buenos pensamientos, buenas obras que demuestren buenos pensamientos, y no palabras muy pulidas o muy finas, y que después nuestra vida vaya por otro lado, por otro camino. Que Dios no nos toque el corazón. Repito lo que dice el texto de Jesús, el corazón de este pueblo se ha endurecido, mi corazón puede estar endurecido. Los domingos, cuando celebramos la misa, tenemos doble alimento, el alimento de la palabra, el alimento de la Eucaristía. Eso nos pasa en todas las misas. Me alimenta la palabra, me alimenta el cuerpo y la sangre de Cristo. Alimento para la vida eterna. Hoy, el evangelista San Mateo, nos recuerda por medio de Jesús a esto, de que esa siembra puede correr distinta suerte. Puede ser que no la comprendemos, porque el maligno nos arrebata, nos dejamos tentar por el demonio, nos dejamos tentar por la debilidad. También puede ser aquellos que nos entusiasmamos, enseguida con cosas buenas, con buenos propósitos, pero dice Jesús en la parábola, no echamos raíces, no tenemos raíces, somos superficiales. Y enseguida, ante la menor dificultad, se nos cae el castillo de Naipes, que hemos preparado, porque no tiene consistencia. Y ante cualquier tribulación, ante cualquier persecución, nos venimos abajo. También habla de las espinas, las semillas que caen entre las espinas. Y ahí, ¿a qué hace referencia? A la seducción del mundo, la seducción de las riquezas. A lo mejor no tenemos muchas riquezas, ni bienes materiales, pero tenemos lo suficientes como para perder la capacidad de sentirnos pequeños frente a Dios. Y nos gana la soberbia, las seducciones del mundo, de sentirnos superiores y de dejar guiar nuestras vidas por falsos ídolos, por falsas seguridades. Y por último, la semilla que cae en tierra fértil y dice, esta produce frutos, ya 100, 60, 30 por uno. No todos tienen los mismos frutos, pero todos, la buena fe, la fe profunda, siempre necesariamente, tiene que verse reflejada en las obras. Vamos a pedir a Dios que nuestra vida refleje la bondad de la palabra, que refleje en nuestras casas, en nuestro trato familiar, en la honestidad de nuestros negocios, en la vecindad. Que la palabra de Dios nos toque el corazón, conmueva nuestro corazón, que nos aleje de juzgar, de condenar, de mirar a los demás y que miremos profundamente nuestro corazón hacia una verdadera conversión. Que la palabra en cada uno de nosotros, como buena siembra, nos dé la gracia de producir buenos y muchos frutos. Unidos a toda la iglesia, expresemos nuestra fe común. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos nuestra súplica común y universal. A cada intención respondemos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Padre eterno, te pedimos por tu Iglesia y el Papa Francisco, para que, en su palabra, todos los hombres del mundo escuchemos la de tu mismo Hijo que hoy nos habla. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Padre bondadoso, te pedimos por nuestros obispos y todos los que con ellos guían a este pueblo tuyo, para que formemos una comunidad diosesana viviente que medita la palabra, misionera, que la proclama y solidaria, que la vive y comparte. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Señor de la Historia, te pedimos por la paz del mundo, para que todos los gobernantes escuchen el mensaje de paz que trajo tu Hijo con su resurrección y así todos los pueblos alcancen una real y definitiva paz. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Dios de todo consuelo, te pedimos por tantos hermanos nuestros que sufren, para que encuentren en Cristo tu palabra, la fuerza para sobrellevar su situación y en nosotros la ayuda fraterna. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Padre nuestro, te pedimos por toda nuestra comunidad diosesana, para que abramos nuestros corazones a tu palabra, para que ella ilumine todas las situaciones de nuestra vida y así podamos dar verdaderos frutos de vida eterna. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Padre bueno, te pedimos por nuestro obispo, Monseñor Gabriel, y por cada una de las intenciones de su corazón, concédele la gracia de ser fortalecido cada día en tu palabra, en la misión que le has puesto en sus manos en esta bendita tierra de San Luis. Oremos, Oh Padre, escúchanos, te pedimos con fe. Recibe Dios y Padre bueno las súplicas que manifestamos en voz alta y también aquellas que guardamos en nuestro corazón. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al ofrecer y ofrecernos es un verdadero compromiso a hacer de nuestras vidas el terreno fértil para recibir la palabra que va a transformarnos y a recrearnos. bendito sea el Señor de Dios sobre tu altar lo más preciado Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar me voy con mi corazón sobre tu altar me voy con mi voluntad sobre tu altar mi vida entera confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré mi corazón a tu amor mi Dios mi Rey oremos oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para la eternidad de toda su santa iglesia Señor y Dios nuestro mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlo sea creciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del panónico y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza unido a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo o sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo o sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a las recomendaciones del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria con siempre Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu nos damos el saludo de paz paz por vero de Dios por vero de Dios evitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad por vero de Dios por vero de Dios por vero de Dios que quitas el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme hermanos el recibir al Señor en su palabra y ahora en su cuerpo y sangre es la condición indispensable para que nuestros frutos sean buenos y abundantes comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Jesús mío no permita jamás que me aparte de tu lado amén sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece y aunque te duela la muerte de hoy mira la espiga que crece un trigal será mi iglesia que tomará mis entregas fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella ciudad nueva del amor donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació sostenido de un madero yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna y un día el Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece y aunque te duela la muerte de hoy mira la espiga que crece oremos alimentados con esta Eucaristía te pedimos Padre que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor amén amén El séptimo obispo, aquí el primer obispo de la diócesis de San Luis, Monseñor Tibiletti, después de Pascuo, Monseñor Caferata, Monseñor Laise, Lona, Martínez, yo soy el séptimo. Antes dependíamos de la arquidiócesis de San Juan, Monseñor Orsali, un gran pastor que también recorrió todas estas tierras y se venía de San Juan. Y hoy la diócesis y la provincia son un solo y un mismo territorio. Doy gracias por estos tres años que estamos juntos acá. Hasta hace tres años yo no los conocía a ustedes, no conocía a esta diócesis, ni ustedes me conocían a mí. En estos tres cortos pero intensos años creo que nos conocemos mucho y mucho nos queremos también. Yo muchas veces cuando ando por distintos lados me dicen, lo veo todos los domingos en la misa. El domingo, gracias a la transmisión de la misa, es también un lugar de encuentro donde no nos podemos ver físicamente, pero también esta comunión se manifiesta de esta manera. Y sé que, bueno, agradezco mucho tanto a Canal 13 como al Facebook del Obispado, el YouTube y nuestras redes que nos permiten la radio, un nuevo sol, nos permiten estar cada vez más cerca y rezar juntos a la distancia, unirnos en comunión. Así que, bueno, simplemente dar gracias juntos en esta misa, dar gracias por el cariño con el que me han recibido y con el cariño que me sostienen diariamente con sus intenciones. Una diócesis solamente se hace posible si se vive en comunión y donde todos, todos, todos tengamos nuestro lugar. Algunos son misioneros, otros catequistas, otros se dedican al Ministerio de la Música, a la Sacristía. Hay muchas formas con los jóvenes, hay muchas formas de comprometernos. Y todos de rezar, todos podemos rezar permanentemente y sostenernos con la oración. Por eso que es muy importante que, de una manera o de otra, todos seamos parte de este Cuerpo de Cristo, parte activa, donde nosotros somos los miembros y Cristo la cabeza. Así es la Iglesia y cada miembro es importante y necesario. Desde acá, desde la Capilla del Obispado, vamos a cerrar esta misa con la bendición. A cada invocación respondemos juntos, Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Amén. Hermanos, la misa ha finalizado y volvemos a la vida en la que se va construyendo constantemente el reino de Dios. Hagamos que, con nuestras acciones, la palabra que hemos escuchado produzca el fruto deseado. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre ya eres tú. Viva la Virgen, viva. El Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para guiar el Espíritu de Dios hasta aquí, muévete en mí.